¿Y tú quién eres? Javier Aquino ¿Y cuál es tu platillo favorito? Picaditas oaxaqueñas o memelas, como le decimos nosotros Así es amigos, por primera vez en el estudio un futbolista y jugador de Tigres Javier Aquino en la cocina de Chef en Proceso ¿Cómo vas amigo? Bien aquí, un gusto acompañarte, ser el primer futbolista aquí contigo No soy mucho de cocina, tampoco de redes pero bueno, aquí estamos a ver qué sale hoy, a ver cómo lo hacemos Oye, pero como quiero te he visto ya en formatos así que te han invitado, no sé, el Franco Scamilla Ah, bueno, con Franco hice algo, pero hace muchos años creo que, no sé, 2016 por ahí, 2015, 2016 o hice con Fer Lozano recién ahora un podcast Ah, también lo vi Hice un podcast con Fer y alguna otra cosa que he hecho pero poco la verdad, ahorita ya cuando uno se va haciendo más grande ya tiene otras prioridades como la familia entonces ya es más complicado Sí, y el futbol, ¿no? Bueno, y el futbol siempre, el futbol es lo primero al final de cuentas, la familia del futbol siempre van de la mano Nice Oye, en que como dato curioso, Javi, ¿vienes del entrenamiento directo? Sí, venimos aquí del uni, que me queda bastante cerca entonces estamos aquí, recién terminamos de entrenar y me vine para acá para grabar contigo y después ya llegamos a la casa ¿Y cómo vienes? ¿Cansadillo? No, bien, bien, es martes entonces vamos arrancando la semana así que está un poco más tranquilo ¿Van de menos a más en los entrenamientos? Normalmente si jugamos el fin de semana, lunes, martes vamos arrancando y los días más fuertes normalmente es miércoles y jueves son los días más complicados Viernes otra vez baja mucho la carga y el sábado pues ya es el partido Ya Me identifico mucho, ¿eh? porque yo también entreno fútbol ¿Entrenas fútbol? Sí, recientemente ¿Tienen equipo o qué? Sí, en una liga Cuando quieres ir a demostrar cómo mueves la bola ¿Estaré curado o no? Dedete, dedete, dedete Sí, por si ya nos tienen miedo ahí en la liguilla Imagínate va entrando Javier aquí en el campo Si soy el otro equipo me voy No, me agarro una patada si luego qué hacemos con el equipo No, no, no No, creo que les querías muy bien Bien Oye, pues mira, vamos a ir haciendo la receta obviamente Va, excelente ¿Tú me habías pedido unas playudas? Sí No es lo que vamos a hacer Originalmente No, pero encima dijiste que algo pues de Oaxaca y la neta yo me sentí muy de gusto porque te había dicho que mi papá también es de Oaxaca Ah, ok Entonces como que comparto ahí mucho cariño igual Oaxaqueño porque igual si haces algo de aquí pues la gente ya Ya la conoces, ¿no? Ya la conoces Me gusta un montón la comida de aquí pero obviamente mi favorita es la de Oaxaca La de casa Sí, la de casa, la de mi mamá sobre todo Ah, sí Sí, sí, sí ¿De quién cocinaba mejor? ¿Tu abuela o tu mamá? Es que a mi abuela no la conocí entonces me tocó más con obviamente con mi mamá Ya, ya, ya Mi abuela no me tocó conocerla entonces mi mamá es la que nos ha hecho de comer toda la vida Bueno, acá no porque ya no vi unos juntos pero Nada, pues es que la jefecita, la comida de la jefecita nunca se niega Sí, obvio, es la mejor Oye, pues vamos a hacer unas picaditas el día de hoy Que ahorita dijiste que también le dicen memelas Sí, sí, necesito ahorita ver la tortilla o el maíz para ver cómo es Porque nosotros normalmente le llamamos memelas, no sé Ya, ya, ya No, pues la vamos a hacer desde cero, Javi Ok, va Ah, excelente Entonces, no sé si alguna vez ya has hecho alguna tortilla o alguna memela He intentado alguna vez pero no sé ¿Qué tal el intento? No se va a la cocina la verdad En casa o cocina mi mujer o la chica que nos cocina entonces Nada, tranqui, la neta yo creo que este platillo, o sea en sí la picadita es de los más fáciles Ok, va, perfecto No son tortillas Entonces no ocupamos como que se infle y estar buscando y persiguiendo esa técnica Masa fresca Denixtamal Ok, mira, vamos a empezar agarrando un testalito Lo vamos a ir haciendo al mismo tiempo, ok? Ok Bueno, si quieres hago una primero yo Bueno, haz tú una y ya después yo veo Para que me cobres, ok? Va, va Pues mira, vamos a agarrar un testalito Esta ya está bien amasadita, bien suave Me procuré que estuviera en su punto Mira, yo creo que vamos a estar como este Una bolita, sí Sí, ya, ya tengo un poco la idea Vamos a ir echándonos, yo creo que como unas dos, ¿no? Estará bien Sí, sí Algo ligero ¿Qué desayunas normalmente después de un entrenamiento? Normalmente Avena Normalmente desayuno, huevos y café antes y después Ok, ok Algo ligerito Sí, sí, normalmente sí Mi fuerte es la comida o a veces últimamente la cena Ok, ya, ya ¿Por qué? ¿La cena normalmente qué te echas? No, porque la cena ya últimamente me doy mis gustos Soy muy de la cena, sí ¿Cuál es tu? ¿La comida? ¿Cómo sano? ¿Cómo bien? La mañana también Pero a veces malamente porque en la cena es donde menos quizás debemos comer mal Sí, porque te cae pesado, ¿no? Sí, pero en la cena, pues no sé, unos tacos Los tacos me gustan mucho Ya, algo más pesado esto Algo más pesado esto Algo más pesado Oye, mira, vamos a ponerla entre dos plásticos Sí Esto es para que no se pegue a la hora de estarla torteando Para que también sea más fácil Porque luego si estamos así a mano a mano Pues como que es más va a tener Es más complicado Entonces, mira, la idea es agarrar los dos plastiquitos Y empezar a hacerla así Con esta parte Ok, va Para que vaya como que extendiéndose, ¿ok? Voy a sacar mis dotes de chef oaxaqueño Chef oaxaqueño Oye, nada más que la comida ya sí es muy buena, la verdad Sí, la verdad que sí Hay muchos chefs muy conocidos y muy buenos Sí, también Bien, buenos restaurantes ¿De qué parte de Oaxaca eres? Bueno, yo originalmente nací en Oaxaca capital Pero la verdad que soy de El Itzmo de Tehuantepec Un pueblo que se llama Ixhuatán, Oaxaca Un saludo a toda la banda de Ixhuatán Tiene muchos años que Bueno, me fui creo que cada los dos años Año y poco ahí a vivir Con mi papá y mi mamá Y pues ahí me crié literalmente, soy de ahí De Ixhuatán Ixhuacán, ok Y eso está, dices, en la parte como que central, ¿no? No, en El Itzmo, más cerca, así muy al sur Ok Más cerca sea Chiapas Ah, la verdad Límite entre Chiapas y Oaxaca Ya, es que para que no sepa, Oaxaca tiene como siete regiones, ¿no? Siete regiones, más de 500 municipios Eso sí está Sí está muy denso eso Yo digo que por eso el nivel de gastronomía que tienen, ¿no? Sí, sí Al ser tanta... La cultura de Oaxacaña es muy, muy bonita y hay mucha... Se conserva sobre todo, se mantiene la cultura, las cosas de antes Lo hacen más interesante Pero es lo chido, tienen mucho turismo Sí Mira, y luego aquí tengo un poquito de agua Agüita donde metes... Esto vamos a nada más mojarnos los deditos y es nada más para sellar ¿Para despegar o para sellar? Las orillitas Ah, ok Porque luego de aquí, si está muy abierta se puede salir como que el aire o vapor que se va generando Y eso hace que no se infle y que también, pues no se cocine bien Y también por estética, ¿no? Entonces esto ya es más como detalles así últimos Vamos girando Y ahí queda ¿Ves? Es básicamente hacer... No, te salió pro, ¿eh? Sí Sí, bien Sí lo hice bien Tú vas a estar orgulloso de mí Sí, estaría orgulloso No sé si a mí me va a salir también, pero... De mí sí no estaría orgulloso en la cocina, ¿verdad? Ah, pero no sigue el food Ah, no sigue el food Sí, obvio ¿Que a qué edad empezaste a jugar? O sea, ya... No, a jugar así como tal, pues desde que tenía unos 5 años, yo creo Que me acuerdo 5 años de bien, sí Pero desde pequeño Ya meterme a una escuela de fútbol como a los 13, yo creo 12 Ahí está Oye, ¿tú crees que siempre tuviste como que este talento o don? ¿O fue más como práctica? No sé si lo diría don o no, pero la verdad que cuando estaba en la escuela y eso, pues sí Jugaba en el barrio con mis compañeros y amigos de ahí del pueblo, pues la verdad que sí Pues sí sentía que no era malo, que sabía hacer ciertas cosas y aparte pues mi papá siempre me enseñó muchas cosas de fútbol que a lo mejor de pequeño te enseñan en otros lados ¿Neta? ¿Así más o menos o más? Un poquitito más Sí ¿Tu papá jugaba fútbol muy bien también o no? Pues a nivel amateur o amateur, como se dice, pero no profesional, pero él, no sé, quizá fue su sueño, no, no lo sé, pero Él fue el que me inculcó el deporte, el fútbol, entonces la verdad que gracias a él es que, a él y a mi familia obviamente, que pues me nació el gusto por el fútbol y pues que intenté bien o más Así está bien, así está perfecto Entonces tú crees que, o sea, sí en gran parte impulsó el sueño Sí, obvio, obvio, él me enseñaba cosas y me entrenaba, por así decirlo, cuando pues no tenía un entrenador ni nada Entonces así Oye, qué curioso, ¿verdad? Sí, sí, sí Y de ahí ya lo vamos poniendo el plastiquito Acá Y vamos a empezar Ajá Haz de cuenta, das un golpe y agarras de aquí a la orilla y lo empiezas a girar Ah, qué va Sí Para que nada más se vaya expandiendo todo Ok Oye, está curioso, ¿no? Sí Porque luego pasa mucho de que, pues obviamente muchos niños quieren ser futbolistas cuando son grandes Sí, el tema es que hay demasiados Sí, y luego es muy común de que los papás, pues no es que no confíen, pero a lo mejor no quieren que se meta en ese mundo O también saben que está difícil Pero en este caso tu papá sí te apoyó Es que el tema es que es difícil, o sea, quizás de pronto la gente, o bueno, todos los que no te conocen como persona realmente Ajá Pues te ven como ahorita, por ejemplo, que ya juego en Tigres, que ya llevo muchos años en el fútbol Pero obviamente, pues no saben o de pronto no ven el proceso, o sea, es demasiado largo, es difícil, es complicado Tienes que tener un montón de cosas y sobre todo también ese golpecito de suerte de pronto Sí, claro O sea, es uno entre un millón, entonces es complicado Y ahorita te ven y dicen, ah, qué cool, qué padre, le va bien y todo Sí, pero también hay muchos sacrificios de atrás Sí, no, claro Tanto antes como ahora Sí Sí, porque también ya al entrar a ser profesional, pues tienes que jugar al 100 Sí, la vida cambia y de pronto es más difícil a lo mejor mantenerte a vez que llegar O sea, porque tú de pronto si le echas muchas ganas y llegas a primera y debutas y todo eso, eso es cumplir el sueño Pero realmente hoy en día se ve que el sueño realmente es mantenerte y pasar el mayor tiempo posible en primera división Que eso hoy en día es muy, muy complicado Ok O sea, por eso hay muchos casos que dicen, ah, este era muy bueno, debutó, pero ya no sabes dónde está En qué equipo juega, si ya no juega, se retiran antes, cosas así, entonces por eso es lo que hay Es complicadito Sí, sí, sí Y vamos a ir pasando ya nuestros, que ahorita son como unas gorditas o unos, sí, unas gorditas Sí, es más como la forma de la gordita porque la memela es más, es como alargada Es como una tortillota, ¿no? O sea, bueno, una tortilla, pero que igual pellizca Es como esto, pero sí, un poquito más como alargadito Ok Pero, sí, parecido Oye, y de Oaxaca, ¿cuál es tu comida así favorita, favorita? Me encanta el mole El mole, el mole Pásalo, pásalo El mole negro Que son enchiladas de mole, que le llamamos Enchiladas de mole, ah, ya, ah, como las enmoladas, ¿no? Sí, bueno, sí, enmoladas, pero decimos enchiladas Enchiladas, ah, ok Enchiladas de mole Sí, esos me gustan mucho y la tlayuda, obviamente La tlayuda es mi, de mis favoritos Sí, no, de hecho, tú ¿Estás de acuerdo en que muchos consideran que la tlayuda es como la pizza mexicana? Sí He escuchado que le dicen así Podría ser, sí Y, pero sí, la verdad que si te comes una buena tlayuda, creo que sí supera la pizza Sí Ah, la verdad, fuerte declaración Sí De hecho, yo Pero para mí Cuando yo estaba estudiando un poco sobre la pizza Mucho, cuando llegó aquí a México, muchos creían que era como un sopesote Algo un sopesote Y sí parece, la verdad Grande, sí De diferente masa Ajá A lo mejor Sí, y digo, sí es algo que harían aquí en México Digo, si hay una gordita de tres kilos Sí, hay en México Sin duda Que no exista un sopesote, güey Sí, obvio Oye, entonces Desde chiquito Desde los cinco años jugando Sí ¿Cuándo fue que ya entraste a un equipo más profesional? Me fui a la escuela de Fuerzas Básicas de Cruz Azul en Laguna de Oaxaca Ok A los 13 años más o menos Yo creo que ahí ya fue cuando me tocó dejar a mis papás ahí e irme a vivir a otro lado Ok Porque estaba lejecillo de mi pueblo Entonces ahí fue donde tuve mi primer contacto como por así decirlo con algo un poco más pro Ok Porque antes de eso Porque antes de eso pues era como en el barrio con los compañeros Sí, las retas Sí, las retas Las retas Las retas Las retas y eso Sí, aunque siempre tuve ahí el entrenador personal en casa Entonces eso me metía más presión a mí que a todos los demás Oye, sí ¿Quién era más estricto? ¿Tu papá o los entrenadores? No, mi papá Mi papá Siempre que jugábamos él hacía esos equipos para que jugáramos Tengo un hermano ¿Sabes qué? Hacía equipos para que jugáramos ahí en el pueblo Y no, la exigencia era Si perdíamos todo era mi culpa Y o sea, sí, era intenso Sí, era muy intenso Pero también yo creo que eso me ayudó mucho Porque obviamente me hice muy... Desarrollé el sentido muy competitivo, ¿no? Me hice muy competitivo ahí con... Ok Con mi papá y... ¿Te llegó a pasar alguna vez en un juego así profesional De que estuvieras fallando algunas jugadas Y recordar eso de tu papá? Ah, obvio, sí, sí me pasa Y aparte él es... Lo padre de él es que es mi principal crítico, ¿sabes? Entonces como que lo que digan... O sea, muchas veces estamos expuestos a las críticas Pero yo la verdad que lo tengo en casa Siempre después de los partidos me llama o le llamo Y ya sé que si de pronto no anduve tan bien O sea, hoy me lo va a decir Es el primero que me dice de qué pasó Te vi esto, te vi el otro O no estabas concentrado, estabas distraído O sea, no sé ¿Qué te puede pasar? O sea, al final del día es un deporte que es una carrera muy larga también Y bueno, larga y no tan larga porque son pocos años de vida profesional Pero es cada fin de semana jugar o a veces dos veces en la semana Entonces es imposible hacer todo el tiempo todo bien, ¿me entiendes? En algún punto te puedes equivocar, distraer, concentrar o no Y luego qué curado, ¿no? O sea, ya estás en Tigres, primera y tu papá más Y mi papá de que no, pues no te vi muy bien hoy Te vi distraído Y yo, bueno, sí, la verdad no fue mi mejor día Pero lo importante del fútbol es siempre ver hacia adelante O sea, no te puedes clavar en el error ¿Tú consideras que el hecho de que vayas a un partido Y a lo mejor no hayas jugado tan bien Pues depende mucho de a lo mejor el estado físico en ese momento O de actitud? De muchos factores El estado físico obviamente lo trabajas todas las semanas, todos los días O sea, para llegar a un partido bien tienes que trabajar muy bien durante la semana O sea, si en la semana, la verdad, no anduviste bien No pusiste tu 100, no estuviste concentrado Y eso es un reflejo El fin de semana vas a andar más o menos Sí, sí Entonces No vas a andar al 100 en el prime, ¿no? Sí ¿Quieres hacer otro? Sí, a ver Échale, échale, échale Entonces sí es como un reflejo Pero sí influye también el aspecto Sobre todo yo creo que el fútbol es muy mental y también emocional Que mucha gente de pronto no se da cuenta de eso Pero sí es un aspecto, es un reflejo de pronto de tu vida Porque obviamente hay momentos donde no andas tan bien mental o emocionalmente Y pues te va a costar el partido Te va a costar, o sea, concentrarte, estar enfocado en muchos aspectos Sí, porque la raja solo ve desde la grada, desde la tele En la grada es fácil Sí ¿Tú cómo sientes la presión, o sea, a la hora de ya un partido? O sea, ¿viene más del equipo o de la afición? No, la verdad que fíjate que yo, o sea, desde que debuté o no sé Desde que jugo profesional Ajá La verdad no lo llamaría como presión A mí siempre me ha gustado como Como que siempre quisiera ser futbolista Entonces como que el escenario es el sueño O sea, al final de cuentas no Ya estando ahí lo disfrutas No lo sufro, ¿sabes? O sea, no lo sufro O sea, más que nada lo disfruto Porque al final de cuentas hago lo que me gusta Me pagan por eso También Millones de personas quizás querrían hacer lo mismo que yo Entonces, nada, no lo sufro La verdad, me gusta, disfruto Y sobre todo los, al fútbol También es dependiendo de la experiencia Al principio, cuando vas empezando, pues Más nervios, ¿no? O sea, son más nervios Y ahorita es menos Lo controlas mejor, ¿no? Ahorita lo controlas mejor Ya eres un jugador más experimentado Ya sabes ciertas cosas que de pronto cuando eres más joven No tienes mucho en mente Ya, claro Sí, sí, sí No, sí, sí, me imagino Oye, no es por presumir, pero mira Se inflaron las gorditas Ahí va, mira, no Están saliendo, están saliendo Está bien De hecho, yo creo que esa es señal para sacarlas Porque, digo, ahorita como quiera Vamos a terminar de darles una cocinadita ¿Lista? Sí, está Esta la voy a dejar aquí reposando tantito Mira el Javi, ya se hizo otra Sí, ahí voy La competitividad está, ¿eh? Sí, no Sí, es verdad, le creo Se aprende, se aprende rápido Oye, pero entonces A los tres empiezas en el club deportivo del Cruz Azul ¿En Cruz Azul? Sí De hecho, debuto ahí, o sea, en Cruz Azul En Cruz Azul pasé mi mayor etapa de formación Que se me hizo curioso cuando te vi en Insta En tu perfil tienes exjugador de Cruz Azul Sí Digo, sé que también estuviste por Europa Estuve en Europa Seleccionado mexicano Pero, o sea, Cruz Azul lo tienes bien marcado Porque fue como mi etapa de formación Como cuando eres adolescente y eres muy joven El club donde empiezas Pues es donde te forman como jugador Y también como persona, ¿sabes? O sea, porque te estás desarrollando personalmente O sea, sobre la actitud que vas tomando Cómo tomas las cosas Entonces, por eso, obviamente Pues siempre le guardo un cariño especial Al equipo Si lo llevas contigo Sí, sí, obvio Oye, ¿y tú de niño qué equipo le llevas a todos? ¿Cruz Azul? Sí Ah, ok Entonces, por eso O sea, la tirada siempre fue debutar en Cruz Azul Sí, obvio Sí, porque mi papá me inculcó los colores, ¿no? Obviamente Y después ya Y a fecha de hoy lo sigues apoyando Sí, los apoyos Pero ahora ya me considero Tigre, ¿no? Obviamente Ok ¿Sabes qué? Que me he identificado demasiado con el equipo Entonces, como que Sí, o sea, desde que debutaste acá en Tigres, pues O sea, debuté en Cruz Azul Pero digamos que profesionalmente O sea, en primera división en Cruz Azul Solo jugué dos años y medio Ajá Sí Y en Tigres llevo ocho años y medio Ah, la bestia Eso hasta ahorita es el equipo que más has durado Sí Sí, duré dos años y medio en Cruz Azul Y luego duré dos años casi en Villarreal Ajá En España Duré un año en El Rayo Y ocho años y medio aquí en Tigres ¿Y por qué crees que has durado tanto acá en Tigres? ¿Te gusta mucho el equipo? Me gusta todo, o sea, el equipo, la ciudad Pues también ya tengo familia Mi mujer es de aquí, mi hija, mi hija nació aquí Oye, de hecho, estoy malo o tengo la idea de que en un tiempo fuiste capitán o no sé actualmente lo eres No, ahora fui en un partido capitán en Clásico No, en un amistoso, pero el capitán es Guido Pizarro Guido Pizarro Guido Pizarro Ah, ya si no está, está André o Nahuel, que son también de los que ya tienen más tiempo aquí Somos los más, ya nos estábamos siendo viejos No, pero pues también, ahorita que decías que te tocó una buena época del equipo Pues también a lo mejor tú también, o sea, la formaste quieras Sí, obviamente al recordar esa época formamos parte de esa historia dentro del club Entonces por eso es que me siento tan identificado con el equipo Ya, ya, sí, porque como que te sientes parte ya de la historia de lo que han hecho Obvio, sí, obvio O sea, pues en Cruz Azul realmente no me tocó trascender como tal el ganar una liga o algo importante, ¿sabes? Entonces, pues qué gracia o no, sí, siempre el agradecimiento fue mi formación Pero obviamente, pues en este momento, pues ya soy tigre Oye, cuando estabas en el Cruz Azul que debutaste, ¿el público sí te aceptó? O sea, sí te quiso también Ah, sí me quiso mucho, nada más que después tuvimos ahí un pequeño Un problemillo Un malentendido Ah, como que ahora no soy tan querido en Cruz Azul Ya, ya, es que yo No, pero, pero bien Ok, yo no soy mucho de seguir un equipo Claro O sea, no tuve ni de parte de mi papá Ni de nadie Sí, como que, ajá, porque mi papá es de Oaxaca y él no le iba a nadie Ah, ok Y me decía, yo lo voy al que gane Y yo, ay, no manches, qué pedo Él siempre ganaba, no vivía estresado, que es lo importante Sí, sí No se lo tomaba tan a fecha Sí, obvio De hecho, le dije el otro día que ibas a venir De que, no, voy a traer a un jugador de tigres, Javier Equino Esto se paró de las tigillas Y yo venía bien bajo Y yo, ¿quién? ¿Mi paisa? Sí, es paisano Bien emocionado Nunca lo he visto sonreír así No creo que ni cuando yo nací sonreío tanto Te lo juro No, yo creo que mal Pero sí Pues sí, la verdad que en Oaxaca hay mucha afición de Cruz Azul Y obviamente Me conocen bastante Pues porque No sé por qué Porque somos un estado donde Hay mucha gente talentosa Pero no sé por qué De pronto no salen tantos Deportistas, por así decirlo Exitosos Entonces De pronto, claro Si hay uno o dos que estén por ahí Representando al estado de Oaxaca Dentro de algo importante Pues obviamente te haces muy conocido Por ese sentido Ay, bien Entonces hoy somos Orgullos de Oaxaca Qué chido No, no, pero como que ya sí hay raza buena Sí, sí O sea Del del béisbol también Béisbol también Es sabido Muchos chef Y sobre todo mucho arte Mucho arte Mucho artista O sea, sí, de pintura De pintura y todo eso Oye, pero entonces De Cruz Azul Luego, ¿cuándo te pasaste a ser ya seleccionado de mexicano? De México Yo debuté en 2010 en Cruz Azul Y yo creo que al año O antes del año Fui seleccionado mexicano en 2011 Me convocaron para una Para la Copa América Que se jugó en Argentina en 2011 Y ahí tuve mi debut como seleccionado La verdad que La verdad que en mi carrera Todo pasó súper rápido Hasta la edad también O sea Todavía parece que fue ayer Debuté en 2010 2011 Debuté en la selección Y 2012 Ganamos los Juegos Olímpicos en Londres Entonces Fue rápido Se trajeron la de oro entonces Sí, la de oro 2013 confederaciones Y 2014 fui al Mundial de Brasil Entonces Literal Así, o sea Todo muy Todo así rápido Ni me la creía De repente ni me creía una cosa Y ya estaba en otra 2013 me fui a España Sí, sí Pasaron Pasaron muchas cosas muy De que apenas te sentás Sí, de que apenas Y otra vez Sí, la neta Me tocó vivir en la selección También bonitos procesos Conocí muchos compañeros Muchos amigos Y duré cierto tiempo Hasta que dejé de estar Y qué sentiste Cuando te convocaron Para la selección La neta Es pues el sueño máximo Así que cuando quieres Cuando sueñas Con ser futbolista Un sueño Pues es debutar Obviamente Pero Pero estar en las selecciones Otro sea mucho más grande Sí, ya es tu país Sí, obvio Eso está muy chingón La neta Fue una experiencia Me chida No, así me imagino Porque pues También carga el peso De que cuando vas a un mundial Pues es de que Vamos a entrenarnos la copa Son millones Y nos pasó En los Juegos Olímpicos También De pronto Lograr algo para tu país Tiene una magnitud increíble O sea Es algo No sé Se cae en la historia Y tu nombre Aunque mucha gente No se acuerde de ahí Siempre cuando revisen Los libros O revisen algo Pues vas a aparecer ¿Sabes? Entonces Lo más importante Del fútbol Quizás Yo creo que Es el legado Más de Más que Lo que puedas ganar O no Creo que La carrera que hagas Cómo te manejes Dentro de Ah, sí, sí Está muy Mucho orgullo Pues Está muy chido Oye, mira Ya que están nuestras Memelitas Bueno Nuestras gorditas Picaditas Como queramos decirle Vamos a pasar A nada más Darles la forma Lo podemos hacer Con la mano O si está muy caliente Puedes poner tu trapito Con la manita Con la manita Ya tenemos que ir Literal es en como que empezar a hacer esto O sea Un bardeado Yo le digo En toda la orillita Les digo Es como si hiciéramos un sope Pero luego pues Viene aquí El origen del nombre O bueno Lo obvio Porque le llaman picadita Porque también vamos a hacerles una Como que en el centro Como así Ah, no Creo que esto no está saliendo tan bien No, yo lo veo bien Lo veo excelente Sí, sí Ahí va, no Está medio difícil Pero No te quemo así No, se nos quemo poquito Lo quito así ya No, sí En el centro es importante Porque ahí ahorita Vamos a poner Lo que viene siendo la manteca O el asiento Que usan para allá El asiento El asiento Que le llamamos nosotros Asiento De hecho aquí no pude conseguir el asiento Pero Le ponemos manteca No, no Le puse manteca Pero lo que apliqué Fue comprar el chicharrón de las ramas El de acá Ah, ok Y lo piqué muy bien Y se lo agregue a la mantequita Ah, ok Va, va Entonces va a tener Esos trocitos de chicharrón Se ve más como un barquito Pero Sí Y ese ¿Y ese submarino, bro? Está bien Las lunas Más aquí en el centro Nada más Acá, ¿no? Sí, no Pero está bien Es que también por eso No se tiene que cocinar tanto Esta La picadita Para que cuando la estemos apretando Pues esté suavecita, ¿no? Sí Esa es la clave Esta sí está caliente Esta sí está caliente Sí, sí me quemó, amigos Ahí está ¿Ven? Pero justo ahorita que le pongamos el asiento Pues le hacemos estas Como que aberturas en el centro Para que se impregne Toda la masita de la grasa Y eso es como que Lo sabroso Ok Entonces ya teniendo esta Las vamos a dejar reposar Tantito Ahí está Mira, así Dos, tres Ahí sale Se ve con ganas Que de hecho es algo que a mí me da mucha cura Porque te digo como Cuando he ido para allá Le pregunto a mi abuela Sobre las recetas De cómo hacerlas Sí, sí, obvio Y no doy cuenta que muchos lo hacen Como que al tanteo Sí, es como nomás Echar un poquito de esto Y yo voy preguntando como que No, sí, abuela Y las cantidades Tú cálculale No me está dando nada O sea que me gaste peor, abuelita Ya sé No, pero ya la traen Es práctica Es práctica Vamos a seguir ahora Con lo que va a ser El guiso Que va a ir acompañando Estas Estas picaditas Que para este Si escogí algo Acá regio Como para hacer la mezcla Para hacer una combinación Exacto ¿No decías probado el atropellado? No ¿No? No ¿No te haces la idea más o menos? Eh, no Mira, déjame traigo las cosas Atropellado Es que me suena Lo he escuchado en algún lado Pero no lo he probado La neta Es un guiso muy típico de por acá Porque principalmente lleva Lo que viene siendo la machaca Machaca, sí O la carne de res Así como que La machaca me gusta con huevo Ándale Es algo Es así cuando acabamos de hacer eso Pero sin el huevo Ah, sin el huevo Ok, va Básicamente Pero sí, justo le dicen atropellado Porque pues la carne seca Que se hace acá para Monterrey Ok Eh, la pasan por el metate Ok, sí El metate O sea, el metate Y por el litral La atropellan Ah, la atropellan Sí, va Bromilla, bromilla No le puse el nombre yo No, pero justo es lo que vamos a usar Y vamos a empezar con el sofrito, ¿ok? Sí Entonces, ahí va Ah, entonces pudiste ir al mundial Sí, fui al 2014 Y al de 2018 Ok Al de Rusia también Oye, pero en las olimpiadas Cuando se trajeron la de oro Contra quién Eh, a quién le ganaron Para poder traerse A Brasil Para la de oro A Brasil Brasil Un Brasil La verdad Tenía un equipazo No teníamos mucha esperanza ahí Pero Pero al final de cuentas Sí, se puede lograr Teníamos esperanza No sé cómo lo hicimos No sé Apertamos dos botones No, la neta Ellos tenían un equipazo Sí, sí, sí Hace tiempo Neymar Marcelo Tiago Silva O sea, ellos estuvieron en la cancha Sí, en la cancha Literal Sí, ellos tenían un súper equipo Era uno favorito A llevársela Y nosotros llegamos a la final ahí con Eh, la verdad que Fuimos de a poquito a poquito La gente no confiaba tanto Empezamos ahí como que Un empate en la fase de grupos Y como que todo Pintaba como que Más o menos Después ganamos los dos siguientes Calificamos a los cuartos Ok Nos tocó Senegal Ganamos en tiempo extra Senegal Un partido yo creo que De los más duros que tuvimos Durísimo un partido contra Senegal Porque, ¿cómo estuvo ahí la...? Porque íbamos ganando 2-0 Y la neta fue como que Todo iba No, pues Viento en popa Chingón 2-0 Tranquilos Y nos empatan casi al final del partido A dos Entonces la neta Ahí es cuando el El nervio te entra Dices Lo tenía ganado Y ya no lo veo Pero ahí ¿qué fue? Algo de que se confiaron No, obviamente El otro equipo Tenía un buen equipo también O sea El aspecto físico cuenta también Guardaron lo mejor para el final Guardaron lo mejor para el final Y nosotros no nos estuvimos tan atentos Y nos fuimos a tiempo extra Pero ahí fue 4-2 en tiempo extra Y la neta Ahí como que nos dio para arriba Y dijimos No, ya que somos Mala vez Pasamos a Semis Sí, remontamos ahí Ahí Pasamos a Semis Y Semis nos tocó contra Creo que Japón Sí, Japón Ok No, que sé Partido no estuvo O sea, estuvo difícil Pero Tuvimos un mejor resultado Creo que 3-1 Arrancamos perdiendo Y después remontamos Al partido 3-1 Y llegamos a la final Y la final fue otra ¿Y cuánto la ganaron contra Brasil? 2-1 De hecho, lo teníamos 2-0 Minuto 75 Creo que metimos el 2-0 Lo metió Oribe Oribe metió los dos goles Y él Como al 85 Creo 83 Nos meten el 2-1 Y fue como Todos a temblar Todos a temblar Tuvieron todavía un al final El partido Un cabezazo que tuvo Oscar Que está solito Dije Que si nos mete esa No sé qué hubiera pasado No, antes ¿Y tú qué posición estabas? En medio En extremo Por derecha Antes jugaba de extremo Ahora jugaba lateral Ahorita en tiros Según yo estás como de defensa ¿De defensa lateral? Sí ¿De defensa lateral? ¿De derecho o izquierdo? Depende de dónde se ocupe Y siempre desde que empezaste a jugar Le tirabas a esa posición No, no, no Eso es día por la edad Ya te van echando para atrás Ok O sea, no sé Pero ha pasado mucho En México Pero en México Y en muchos lados Pasa que Normalmente los extremos De cierta forma Terminan jugando de laterales Porque Estás acostumbrado A jugar en la banda Pero quizás Vas perdiendo Facultades físicas Por la edad Y de pronto La lateral Se manejan Se manejan mucho mejor O sea, tú manejas Cuándo ir Cuándo no Aunque es difícil A mí la verdad que Me ha costado ser lateral Porque Tienes que aprender Muchos aspectos defensivos Y yo la verdad Lo mío nato Es atacar O sea, yo estoy pensando En atacar Todavía Y soy lateral O sea, entonces de repente Es complicado Porque Desde fuerte No, queriendo anotar Queriendo meter gol O sea, la verdad Porque pues eso fue Lo que a mí de niño Me llevó a ser futbolista Pero Yo creo que es lo que todos quieren ¿No? O sea, ir a anotar gol El gol y eso Pero Ahora me he adaptado Bastante bien A la posición Y estoy ahora De lateral Ya tiene Yo creo que unos Dos o tres años Ok Y ya le puse agarrando la maña No, ya Ya le agarré Es que lo que pasa Es que nos pasó mucho En nuestro equipo De que No, sí Tú eres tal Tú eres tal Y que Güey, quédate de defensa Va Lo ves arriba Y está el portero Y está el portero contra siete Así Enfrente No, la neta Está chido Es el lateral también Me gusta, me gusta El Javier está arriba Sí, a veces subo Le hablo al otro De que Cubre Sí, de que cubre Porque me fui Oye, mira Ya tengo aquí Esta es la manteca Manteca de cerdo Exactamente Importantísima Para hacer el atropellado Sí Sartencito caliente Y vamos a ir haciendo Que se derrita Va Y Aquí es donde vamos a empezar El sofrito Que va a ser básicamente Cebollita blanca Cebolla de tomate Cebolla amarilla Tomatito guaje Y ajito Ajito Vamos a hacer que se derrita Tengo una pala Sí Y ahorita vamos a echar Hasta el final La carnita seca Porque como esa viene Pues por así decirlo De cebrada Sí, sí Esa la puedes probar así ¿La quieres probar? Sí, sí Muy buena, es buena O sea, pues que no es seca ¿No? O sea, uno puede comérsela así de viaje Está buena Está de saladita Mira, vamos a ir echando Cebollita Si quieres, ayúdame echando Los ajitos que tienes ahí ¿Todos? Sí, todos, todos Buena cantidad, eh Sí, no, para que Para que sepa rico ¿Te gusta mucho el ajo? Supongo que sí Supongo Me tiene que gustar Me gusta, me gusta de todo La verdad, la comida sí Ok Sí, le meto No parece, pero sí Y vamos a echarle también el tomatito ¿Todo? Todo, todo, todo Sí, pues es que este como es la mayoría agua Se va a reducir mucho Se va a reducir, se va a hacer Pero nos va a dar mucho juguito Que eso es lo importante Ándale, ándale Estoy la maña ya Ya tenemos lo que he visto, ¿no? Lo que he visto Sí Vamos a ponerle un poquito de sal Sí Porque la sal va a ayudar mucho A que suelte todos los jugos El tomate y la cebollita Ok Entonces Por eso vamos a ir poniéndolo Excelente Y este me lo voy a llevar Tengo Tengo aquí ¿Y este para qué es? ¿Cuál? Este Ah, no, es que aquí dejas la cuchara Para que se te caliente Ah, ok, ok, ok Esta vamos a darle chance De que se vaya sufriendo todo Excelente Este Y de hecho, ahorita O sea, que estabas cocinando Tienes algún hobby O bueno, ¿cuáles son de los hobbies Que te gustan hacer Que no sea jugar fútbol? La verdad Soy muy, no sé Soy muy de casa Soy muy de estar ahí La verdad Paso mucho tiempo con mi familia Ahorita que nació mi hija Tiene un año y tres meses Ajá Pues la verdad que todo este tiempo O sea, literalmente Es salir a entrenar Hacer un par de pendientes Ahí en casa Checar que todo esté bien Y literal es Pasar tiempo con ella Y con mi mujer, ¿sabes? Ok Cuidarla y ver que esté bien Nos gusta Me gusta mucho La verdad que Salir a comer o a cenar Ya O sea, yo voy a todos lados Plan tranqui, plan tranqui Sí, plan tranquilo Y en casa Juegos de mesa Ayer nos compramos una bici Entonces bailamos a la bici Con madre Sí, cosas muy normales la verdad Pero sientes que eso ya fue por O sea, como que esta etapa de tu vida Sí, en algún momento Que a lo mejor estábamos más joven De pronto O sea, no estoy viejo Pues, pero Pero que Ya no te ves joven De eso 22 Pues otros planes, ¿no? Más de amigos Más de desmadre Ok Hacer más cosas, ¿sabes? Ahorita ya es un plan Mucho más tranquilo Con la familia En casa Vienen muchos mis papás De Oaxaca también Tengo a mi hermano aquí Entonces Tengo ya un grupito de amigos Ahí que siempre nos juntamos En casa a jugar A cenar algo A platicar Y cuando sales a cenar ¿Vas a restaurantes? Sí, voy a restaurantes La verdad Me gusta mucho ir a restaurantes O tipo acá como agarnachar En la calle El barrio De todo Ok, de los dos Sí, o sea Si hay algo bueno Donde haya que ir A cualquier lugar Vamos O sea ¿Qué es lo que más te ha gustado Acá de Monterrey? Así de comida Pues la carne asada es buena Pero las caseras Me gusta mucho el plan De carne asada De casa de un amigo O mi casa Hacer una carneta O algo así Más perso Más perso Así O salir Es más como tacos Carne Cosas así Sí, lo típico Lo mexicano pues Sí, lo mexicano Pero aparte de la comida mexicana ¿Tienes otra favorita? El sushi me gusta mucho ¿Meta? ¿Pero el que es así crudo O el que es más monchoso? No, no El monchoso no es sushi Le cae unos que conchetos Y no sé qué De que como No es mi receta No es mi receta No, o sea No, la verdad El que es más como Simple O sea Polito, arroz Sashimi Ya, es que no si has visto El sushi culichi Que hacen para allá En Culiacán Que está súper empanizado No, no lo he visto Pero ese O sea Me puede gustar, sí Porque tampoco estoy como Anegado Pero prefiero más el del otro El clásico El clásico, sí Ok Lo respeto Sí, sí Me gusta más la verdad Y luego ahorita Que decías de Que estabas pues En la selección Y luego pasaste a las olimpiadas Me dijiste que también De ahí te fuiste a Europa Sí, me fui a España En 2000 Después de los Juegos Olímpicos Regresé Estuve en Cruz Azul Una parte del torneo Y me fui al Villarreal Villarreal ¿De qué parte de España? Está cerca de Valencia Ok Entre Valencia y Barcelona Mucho más cerca de Valencia Obviamente que Barcelona Pero Estuve ahí dos años Lo pasé bien Me gustó el club Él fue un club increíble La verdad Tuve mi primera experiencia Europea Lo disfruté mucho Aprendí un montón Sobre todo Muchas cosas Que de pronto aquí No había aprendido O que no había hecho Creo que las aprendí mucho allá Y eso me ayudó Para mi regreso Poder Pues no sé Ese era un jugador Más competitivo Con más hambre Es que tú recién llegado allá Que venías de la Liga MX Sí, de la Liga ¿Qué diferencias viste así muy notables? No, la diferencia yo creo que los entrenamientos y la intensidad de los entrenamientos A mí me ha tocado ver Creo que es más para allá para el equipo del Real Madrid Que incluso los entrenaban con máscaras encaminadoras y los ponían chupones Está todo un poco más Obviamente son pruebas, exámenes que te hacen Aquí también de pronto nos hacen ese tipo de pruebas para ver cómo estamos Casi al principio de temporada Ok Y sobre todo el entrenamiento es un poco más intenso La gente va más fuerte No se miden con nada Te meten un montón de patadas Siendo compañeros Entonces de repente se pone medio intensa la cosa Pero aprendí mucho eso La verdad competir más en entrenamiento Ser más Un poco más profesional Oye, y ahí en el Villarreal que fue el primero ¿Eras el único mexicano? Al principio sí cuando llegué Y después de eso llegó Gillo dos Santos Que estuvo conmigo Ah, ok Estuvo ahí conmigo en Villarreal el último año Y después me fui al Rayo Vallecano Al Rayo Vallecano Que está en Madrid Ahí se vio muy bien Era un equipo que normalmente no es de los protagonistas de la liga Pero en ese año lo conoce bastante bien Entonces también disfruté esa etapa Viví muy bien ese año Y después ya me vine a vivir ¿Cómo estuvo vivir allá por España? La verdad muy chido, me gustó Lo disfruté un montón Conoce mucha gente Y la verdad es un estilo de vida muy padre Seguro, es tranquilo No tienes problema con el idioma La comida está riquísima ¿Neta? Sí Wow Es que El arroz El marisco también Sí, tengo amigos que han ido para allá Justo a Europa Y como que dicen Que muchas veces la comida no les encanta tanto Obvio Vas a extrañar siempre los taquitos Sí, sí Eso te puedes ir a No sé A algún lugar donde la gastronomía sea buenísima Y como quieran Y como quieran vas a decir Extraño la comida en México Porque no Ni gordita de tres siglos Porque no hay como O sea, no tienes Esto no lo tenemos allá Ya O sea, por más de que vayas a un buen restaurante allá Y la comida esté muy rica Esto no existe Ok Entonces, sí se extraña Obviamente a mí en tres años sí los extrañaba Pero también me acostumbré a la de allá Y se come bien Se vive bien Eres bueno adaptándote Yo soy adaptante Me adapto a todo Vivo prácticamente solo desde los 13 años Entonces me adapto a todo Sí No, y es algo que también Quieres que no como que te dé actitud, ¿no? No, claro, sí Obvio Muchísima Sí, mucho, mucho Oye, miren El sofrito pues ya está suavecito El tomate ya suelta en su jugo Sí Vamos ahora en esta sartén Que es donde vamos a terminar todo Sí A poner más manteca Sí, vamos Así es la que se viene aquí O sea, ves que no vas a tener manteca en España Sí, no, no Y aceite de oliva, ¿no? Aceite de oliva, sí Casi todo tiene aceite de oliva Sí, que hasta te lo he hecho en crudo, ¿no? De qué Tu pan, aceite de oliva No, pero tiene buena paella, la verdad La paella es riquísima Sí, te quedaste impactado con la paella Sí, eres muy rica O sea, toda en la zona donde vivía Que es Valencia, Vida Real Hay un arroz muy bueno, muy rico ¿Nunca aprendiste a hacerla? No, la neta no Es que la neta en la cocina no traigo nada No traigo Paso de un sándwich y un cereal Y a lo mejor unos huevos revueltos así Oye, es que a ti te da esta Esta como que necesidad de monchar En la noche, a la medianoche ¿Qué vas a ir de hecho en la cocina? Soy salado totalmente De la cocina, no sé si tanto Pero de la nación a papitas Con chorro de salsa Ok Es buena, es buena Eso es lo mío ¿Y a medianoche? Sí Lo de vos para el entrenamiento con agruras No, hasta eso tengo estómago De músico no pasa nada De músico Oye, mira Te digo, suficiente manteca O sea, literal así que esté nadando Porque el... Cuando echemos la machaca Es seco, es un poco seco Sí, si quieres Voy agregándola tú, por favor ¿Toda? Toda, toda, toda Esta absorbe mucho Pues lo que viene siendo la manteca Porque está muy deshebradita Ahorita lo vamos a ver De hecho, a Chan sí le falta más ¿Sí? Sí, sí, sí Pero no, se ve bien, se ve bien Ya lo empiezo a menear Y mire, la idea es como que Justo absorba toda la mantequita Y que pues también se vaya dorando Se dora muy rápido Porque como está muy deshebrada Sí, está muy finita No batallamos tanto Sí, sí le falta Sí Se ve muy seca Hay que hacerle un espacito Aunque no lo crean amigos A esto le falta manteca Necesitamos dejarlo que se derritó tantito Sí Entonces estuviste tres años por allá Sí, estuve tres años por allá Y luego ya me vine a Tigres En 2015 Pero fue porque te ofrecieron Tigres O tú venías buscando Sí, me ofrecieron Tigres A mí me quedaba todavía un año De contrato en Villarcal Y la verdad que Vino la opción de Tigres Vino las pláticas, negociaciones Todo lo que sucede Dentro de Detrás de un fichaje Y al final tomé la decisión De venir aquí Ya había estado allá Había experimentado Me había tocado oír cosas muy bonitas Y también pues la carrera del futbolista Pues no dura toda la vida Entonces no es como otras carreras Entonces tienes que pensar de pronto En el tema económico Ya ¿Ahorita cuántos años tienes? 33 Ok En febrero 34 Y tienes pensado O sea, alguna edad A la cual ya retirarte O sea, cuánto nos queda De Javier Aquino No, normalmente es De pronto cómo vaya el físico Cómo te sientas dentro de la cancha Yo ahorita Hasta el día de hoy Físicamente todavía me siento Acto apto para competir Y todavía siento que compito a buen nivel Creo que mi decisión va a ir más basada De pronto en torno a cómo me vaya sintiendo Todavía creo que me queda un ratito Entonces veremos si más adelante el físico me da Y el día que ya no me sienta apto para competir Ya diré adiós No, pero es que yo creo que hasta la misma raza Pues sabe que todavía la sigues O sea, que todavía sigues en un buen estado Porque todos los partidos eres titular, ¿no? Hasta el momento sí estoy de titular todavía Gracias a Dios Llevo, como te digo Llevo ocho años y medio aquí Y la verdad que he tenido Etapas muy buenas Otras buenas y otras no tanto Porque es parte de Hay altibajos dentro del fútbol Pero siempre me he mantenido de titular Entonces la verdad que eso para mí Pues está muy chingón Y me ha tocado hacer historia con Con mis queridos Tigres Entonces ahí seguimos todavía hasta que Oye, y cuando te ofrecieron pues Venirte para Tigres ¿Tú ya conocías el equipo? Conocí el equipo ¿Qué sabías de Monterrey? No, de Monterrey nada O sea, la verdad que cuando vine O sea, no sé Algo desconocido totalmente Sí, algo desconocido totalmente Porque había venido a Monterrey Pero a jugar De hecho cuando estuve en Cruz Azul Ajá Vine contra Tigres Vine contra Rayados también Y pues literalmente Cuando vas a alguna ciudad para jugar Realmente no conoces nada Ya O sea, literalmente Es el aeropuerto, el hotel El estadio Y el aeropuerto Sí, entraba por salida O sea, entraba por salida Entonces la verdad Tenía un desconocimiento total De la ciudad Sí, no tenía idea de nada A la vez Mira, aquí echamos todo lo de Todo el sofrito, ¿no? Ajá Y porque ya tenemos la carne Bien guisadita en la manteca Sí Ok Va Entonces si quieres Ayúdame a revolverlo Revolvemos todo Yo le llamo Que se conozcan todos los ingredientes No, que se conozcan Ajá Para que se vayan ahí mezclando Y a ese Atropellado que tenemos ahí, Javi Le vamos a poner esta mezcla Que viene siendo Comino Pimienta negra Y orégano Básicamente Si lo hueles Huele a la mayoría De comidas norteñas Sí, norteñas Sí, sí Porque a todo Estas especies Se lo ponen a la mayoría de guisos El cortadillo El picadillo Entonces obviamente No le puede faltar al atropellado La mayoría de una buena cantidad Si no, ahorita como quiera Rectificamos Va Y obviamente Dependiendo de cómo vaya quedando ¿No? Un poquito de sal Sí, ya al final Vemos qué rollo Y todo ya le falta Esto que tengo acá Que viene siendo Una pasta Eso te iba a preguntar Porque hace ratito Lo sacaste y no Sí, sí Parece como mole, ¿no? Incluso Como chipotle Sí, no Es un adobo de chiles Ah, de chiles Chile guajillo Ancho Y morita Me gusta el picante Sí, de hecho El atropellado Tiene que ser siempre Este Muy picante O más o menos No, pues te lleva ahí Como que su chilito Jalapeño O serrano Pero sí tiene que tener su chile Sí, sí, sí Claro, claro Entonces vamos a poner Unas buenas cucharadas Esta receta Yo se la agarré Inspiración a Elche Ferrera Porque él hace De esa manera Él es de aquí, ¿no? Sí, sí, sí ¿Ha sido ese restaurante A la fundita? Sí Está como curiosa Tiene muy su estilo Sí, está todavía Donde creo que está Sí, sí he ido Sí, tiene su estilo De hecho Un amigo fue el que me Me llevó ahí ¿Neta? Sí ¿Y sí recuerdas Qué habías pedido y todo? La verdad no me acuerdo Pero sí, sí fui Está por San Pedro Viejo Sí, sí, más o menos Con celos Todo al fondo Pero tiene una comida Muy como justo Como que de Monterrey Y a esto le vamos a poner Un poquito de caldo Para que se quede ¿Caldo de qué es? De pollo Hay pollo Puede ser caldo de res También le pueden poner agua Pero pues obviamente Si le ponen caldo Es más rico Sí, sí, sí Mucho más sabor ¿Y que se mezcle o no? Sí Es que justo lo que queremos Es que toda la carnita Como que se vuelva a hidratar Ah, ok, va Y pues poniéndole líquido Se van a quedar hirviendo Un ratito Excelente Y aquí es donde se va a guisar Y agarrar mejor sabor Ok Tú lo dejas tapadito Un poco bajito Y ahorita lo checamos Va Ahí está Excelente Y luego como quiera Sientes que en Tigres Tu desarrollo así como jugador profesional Aumentó Desde que ya estuviste acá Sí, la verdad que cuando llegué Sí venía de No, yo creo que de mi peor año Por así decirlo Dentro de mi carrera profesional En el Rayo no tuve un buen año Ajá Pero aún así no fue malo O sea, no fue desastroso Pero no fue mi mejor año Y yo sentía que podía dar más Y quizá también que De pronto me faltaba un cambio de aires O volverme a sentir querido O volverte a sentir importante Dentro de un equipo Para mí es un tema muy importante Para el futbolista El que te sientas Importante dentro de un club Y que te sientas querido Eso mentalmente Obviamente ayuda mucho Y venía de un año no tan bueno Y llegué a Tigres La verdad con mucha incertidumbre No sabía que Que te iba a esperar Que me deparaba el destino O era el resurgir O era el morir quizá Entonces venía Pues con muchas ganas también Mucha hambre de demostrar Que venía bien Que había aprendido muchas cosas Y la verdad que desde que llegué Fue un clic inmediato Con el equipo Con todo Y wow Y fue muy muy padre Por eso creo que me mantengo Todavía Cuando llegaste ¿Qué entrenador estaba? El Tuca Freti El Tuca Todo un personaje ¿No? El Tuca es un personaje Un crack ¿Cómo era entrenar con el Tuca? Pues al principio Como que me exaltaban los gritos Pero la neta Después le vas agarrando Y sabes que su personalidad Es así O sea no lo hace Por mala gente De hecho es muy buena persona Sí El Tuca es una gran persona De hecho Es de los entrenadores A los que más le he aprendido Y sin duda es un gran personaje Te acostumbras Y obviamente Lo entiendes ¿Sabes? Sí Es que luego dices ¿No? De que Ah pues que actúe así Para la prensa No así es Él desde que llegaba A entrenar con nosotros Ya sabíamos O sea que él venía así Y hay que hacer lo que dice Es que digo O sea piensan Pienso en el Tuca Y recuerdo este video Famosísimo Donde está en un entrenamiento Y ¿Por qué no le pegan así? Carajo Y la nota Y hola ¿Estuviste en ese entrenamiento? No, no me tocó Fue un poco antes De que yo llegara Creo que fue 2013, 14, no sé Yo viví en el 15 Ok Entonces no, no me tocó Pero sí obvio Me tocaron muchos Muchos ejemplos así con él Como era Técnicamente es increíble O sea No, sí Entonces Te ponía el ejemplo Y era de que No, sí Hay que hacerlo así ¿Cómo era Después de que Obviamente a lo mejor No tuvieran una victoria Con el equipo Y llegaran a entrenar con él? No, no sé El Tuca era raro O sea porque El Tuca Era un poco alrevesado Porque cuando ganábamos Estaba enojado Y cuando Al día siguiente Y cuando perdíamos Al día siguiente Venía bien tranquilo Como que Ah, qué onda muchachos Vamos Y tú sigue Y a la vez Y nosotros Ah, ok Y cuando ganábamos Y solo estás esperando Al golpe, ¿no? No, siempre De hecho A mí Alguna vez me dijo Me dijo algo Que siempre me voy a acordar Una vez metí Un doblete Contra Morelia En el estadio Morelos Como ya no está en primera Pero metí un doblete Y obviamente Para mí era como Ah, guau Hice un gran partido Y no sé Y creo que Llegamos al aeropuerto Y me dijo Buenos goles O algo así Y al día siguiente Me dijo Ah, pero ¿Cómo quiera? Dijo Nunca esperes que Me vas a complacer O sea Nunca me vas a complacer Si pudiste meter dos Para mí puedes meter tres O cuatro Entonces Nunca vas a tener un buena O sea Es como Sí, tú pensando que diste tu máximo Ah, dije Dije Dijo un gran partido Y me acuerdo que Él ni se inmutó O sea Fue como que Ah, ok Pero a ver Entre el tuque y tu papá No, ahí se va mi papá Mi papá creo que No te habla tan golpeado Pero mi papá es como Que te tira esa bombita Así como silenciosa Así como que De que Ah, como los chingaqueditos Mi papá por ejemplo Mi mujer se mueve risa Porque Siempre que termina un partido Siempre le hablo Entonces a veces Mi mujer escucha O está en el taboz O quiere saludar a la niña Así Y mi papá es la persona que O sea Él sabe cómo soy yo A mí perder un partido La verdad Me enoja O sea Me calienta mucho O sea Soy competitivo No me gusta perder Me enojo de todo Entonces Eh Que está claro Que él me conoce O sea Él sabe que estoy molesto ¿Sabes? Cuando perdemos Y mi papá es la persona Que se aventa el comentario De Eh ¿Qué pasó? No pudieron, ¿verdad? Ah, la sé Como que Que cala aquí Y mi mujer se ríe Porque me dice ¿Para qué te dices eso? O sea Si ya sabemos Que no pudieron O sea Que perdieron O que no te fue bien O así Mi papá es así O sea Mi papá siempre se avienta El comentario este De no pudieron Pero luego de ahí viene De ahí viene ya como Ah, no, muy bien Me echaste muchas ganas Te vi bien O de pronto me dice ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Te vi mal Sobre todo me tocó Una etapa que Me expulsaron varias veces aquí Ajá Y Pues porque Iba con mucha O sea Con mucha intensidad Y de pronto Pues no mide de repente Y me expulsaron ¿Cuáles? Me han expulsado como cinco veces aquí O sea Si ya dentro del partido Consideras que sí te calientas mucho No, me caliento Pero sobre todo Voy muy intenso O sea Ok O sea yo siempre Si hay una pelota dividida o algo No voy a ir despacito O sea Yo voy a ir con todo O sea Y a veces me toca Pues de pronto Llevarme a alguien ¿Sabes? Entonces me tocó De pronto Me tocó una etapa Que en dos repechajes Que tuvimos los últimos años Me expulsaron Contra Necaxa Y Contra Cruz Azul Oye pero Según tengo entendido Las expulsiones Son como multas ¿No? Que pagas Sí El Tuca nos hacía pagarla a nosotros Si era ¿Ustedes creen que yo voy a pagar? No No obviamente las pagaba el club Pero él no las hacía pagar a nosotros Porque él decía que Bueno dependiendo Él tenía una regla Que si era una Te cobran por amarilla y por roja Ok Diferentes cantidades Si te sacan amarilla Por reclamar O por estarte peleando Con un rival sin sentido O sea La pagas tú Si es en una jugada Donde tú vas fuerte Y no le diste el balón Y te lo llevaste Y te sacan amarilla Esa no O sea esa la cubre el club Porque es una jugada Es de fútbol Que te puede pasar Estás expuesto a que te pase Eso siempre Pero si es por reclamar O por pelearte O por algo así Te decía A pagar Entonces me expulsaron Un par de veces En repechajes Y mi papá ya Ya me había expulsado anteriormente Y siempre ya me decía Cuando me decía No ¿Qué te he dicho? Si haces jugadas así Ya no vayas Baja la pierna Dejas a tu equipo O sea siempre He tenido como esa La recriminación De su parte Ok Entonces entre el Tuca Y él no sé Con quién me iba peor No sé con quién me iba peor Por lo menos el Tuca Me reñaba en la cancha Y después de eso Ya no me decía nada O sea ya se pasó Pero con mi papá Así es más Más intenso Ah sí me imagino Bueno No quisiera imaginarme La verdad Pero mira Aquí ya tenemos El machacado Terminado Nada más Vamos a probarlo Para que me digas ¿Qué te parece? Sáplalo Sáplalo Porque si está caliente Se ve bien ¿Qué tal? Está bueno ¿Sí? Me da el traje Nice Está muy bueno Sabe chido ¿no? No Sabe bueno Tiene muy buen sabor Me gusta Entonces tenemos ya el guiso Ahora vamos a pasarnos A hacer la bebida ¿Ok? Ah sí ¿Hay bebida tan temprano o qué? Sí claro claro Yo le pregunté a Gino ¿Puedes tomar? Él dijo sí No más que Tengo que pagar No 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 Tranqui tranqui Pásame lo de la roya Mike Este Para esto justo Le dije hacer una mezcalina Pues obviamente Para meterle Esa sí Esa sí Metemos una Tomas una para ir a ¿Una? ¿Cómo que una? Si te gusta mucho el mezcal ¿O tienes algún otro así Bebida favorita? Normalmente si tomo Cuando tengo chance De tomarme algo La verdad sí O me tomo un mezcal O un tequila Ok Si la cerveza No gusta tanto Me gusta A lo mejor una Máximo dos Para como que Abrir así apetito Y así Pero así Si ya tomarme No sé Muchas no Porque luego Siento que me empanza Y mucho Prefiero así Tomarme un Un mezcal O un tequila Si es que está Más ligerito Si Más ligero El mezcal es bueno Yo últimamente Me he vuelto más fan Así del mezcalito Obviamente En bebidas Porque si solo Solo no Si no Está muy fuerte No Ocupa ser callo Es que lo que pasa De que ve señores Que después de la comida En Oaxaca Se echan su mezcalito Mi mamá por ejemplo Mi papá De pronto Después de comer Se echan un chocito De mezcal Para el desinfante A la verdad Si Pero no es tan fuerte ¿No? O si O de No sé Bueno a ver ¿Cuántos días está dando mezcal? Yo llevo un año O sea Mi palabra es de bebé A ver ¿Lo ves? ¿Quieres uno así Un trajito solo? Lo voy a probar tantito Para ver cómo está de Tantito De hecho un vaso De fuerte Pero huele bien Sí Es chido Este no he probado Yo es el que siempre compro Porque es como El que ya me acostumbré Pero Sé que también está Creo que el ojo de tigre No sé si también Es un mezcalito ¿Qué tal? Está bueno Sí Sabe bastante a maguey Este Ok Sí Que de hecho es lo interesante ¿No? Que justo el mezcalito Viene de diferentes tipos de maguey No como el tequila Que solo es uno solo Que es agave No hay diferentes tipos La verdad No sé tanto tampoco Pero sí Sí me gusta La verdad No te gustaría que en un punto Agarraras acá La típica deportista Y sacaras tu marca de mezcal Voy a sacarla de pronto Aquí voy a venir a hacer promoción contigo Ah Sería bueno Yo jalo Voy a sacar Voy a sacar mi marca de mezcal Sí Ya estoy pensando en ciertas cosas ya Post Fútbol Ya Es que si tienes que ir haciéndote como ese plan Obvio Tienes que ir pensando Porque esto se acaba Y después ya ¿Qué haces? No Mira vamos a ir exprimiéndole aquí en el vaso Todos estos limones Se va Echa menos Bastantito de limón Y esta mezcalina Va a ser a base de jamaica Como las típicas Que andan muy de moda Están de moda estas Pero esta mezcalina Trae un concentrado Pues justo de jamaica Pero que también viene mezclado Con zarzamora Bueno Entonces tiene ahí como que El se toque de frutos rojos Va Vamos a ir poniendo de hecho Cuatro de estas Sí Ah tienes tu medida y todo Sí ya porque luego si no Se sale Ajá te sale a quedar alterada ¿no? Nos vamos ciegos de aquí a aquí Con una ya me detienen aquí afuera No manches Me detienen aquí Ok Y de mezcalito Le vamos a poner unas tres Ok va Para ir sanos Para ir sanos Oye cada vez que vuelves O sea que vas allá Seguido para aguas Oaxaca No tan seguido Pero sí voy Cuando tengo chances Sí La verdad pues porque el torneo La verdad siempre nos tiene aquí Ocupadillos Metidos Ocupadillos Pero pues no Sí, sí voy Sí voy Solo ir a ver a mi familia Mis papás A mi hermana Ok Ok sobrino Ok sobrino Sí Y cuando vas que vas a plan chill ¿no? No, sí Total en casa Vienes a pasear un poco Comer algo bueno Plan familiar totalmente Ok Ya estar en el alberquito un rato Estar ahí tranquilo ¿Eres de playa como quiera? Cerca de mi pueblo Sí hay playa Somos de playa Ok Cerca de una playa Y sí soy más fan de playa Sí me gusta ir a la playa ¿Miel? Sí, esto es miel de agave Es como el endulzante ¿no? Digo que también puede ser jarabe Pero pues miel de agave Está bien Sí Va pues como que Adoco en lo que le vamos a ir poniendo Del mezcalito Y Ah pero antes de terminar De hacer la bebida Vamos a ir descarchando Ajá Nuestro vasito Tengo aquí una mezcla de sal Con azúcar Y jamaica molido Y un poquito de chilito Esta la hicimos aquí en la casa Excelente Entonces una Untadita aquí de limón Y Para pasarlo aquí Ay Qué bonito No mira te quedó bien Y no sé qué es tanto Pero Se le ha hecho A la de Yo sí porque me gusta El Javi no Como para michelada Mira Como tipo michelada Mira Estuvo bueno Estuvo bueno ¿Has probado las micheladas Acá en Monterrey? Sí Sí ¿Te gustan? Sí están buenas Hubiera hecho unas micheladas también Me quedan muy bien Ok entonces tenemos Mielecita Jarabe Mezcal Juito de limón Le vamos a poner Los hielitos Y déjale pasitas a Mikey Para que nos lo llene también de hielo Va Checa Y nada más Golpecitos Y vamos a Ahorita para que le des Tú también Nada más lo agarramos De los dos lados Para que no se saque Y empezamos a Agar Echale Casi ¿Había así quedado antes? No No Se va a poner muy Muy heladito Estoy medio tronco ¿No? Dale Así El punto es que se vayan tronando todos los hielitos Y esto ayuda mucho a que el alcohol se mezcle Con todo lo demás que le pusimos Dale tú Eso No Tras experiencia ya Es la mano Es la mano Es la mano La mano Es la mano Porque traes mucha experiencia Con una sola puedo quino Ahí está Voy a sacar los limones de aquí Sí Los hielitos Va Y acá está la michelada No La michelada No, chécame la escarchada que le metí yo ¿Qué dijiste? Aquí no la cobran Sí Deja de esquito, ¿no? Hay que echarle mucho chilito Ahí está Checa Vamos a pasar a colarla Muy profesional, ¿eh? Voy a poner más o menos Ahí, porque ahorita la vamos a completar Con soda de ginger ale ¿Ve? Ok O sea, no me la sabía, pero Sí, va en combinación Como para que le dé esa efervescencia Y el saborcito de la soda Ahí está Mira Vamos aquí por la cucharita Entonces se supone que es Para que no se deshaga el gas Digo, no sé qué tanta utilidad tenga Pero se ve chingón Pero se ve chido Te hace cobrar más Te hace cobrar más Bueno, bien A ver si quieres ¿Tú tienes tu restaurante o algo o no? No, no, no Todavía no Todavía no Todavía no, pero cuando lo tenga Te digo, para que vayas a cenar Va, va, sí Que ya sé que te gusta mucho Sí, la verdad que sí me gusta Me gusta probar cosas así Sí, más que cocinar Te gusta probar, ¿no? No, sí, obvio Sí, soy más fan de Soy más fan de que me hagan de comer Sí, obvio Ok Ah, se ve que quedó pro, ¿eh? Sí, a ver Déjame Ahí está ¿Qué tal la mermera? Vamos a ponerle Salud La mezquino La mezquino Le tomamos así, ¿no? Sí, dale, dale Toda, ¿no? No, no La agarra así, ¿no? Fondeo Mira, esto lo aprendí en el mundial, bro Ahí está ¿Está buena, no? Muy buena Sonrío, sonrío Esa sonrisa genuina Muy buena Ok Ya nada más para terminar Iresilla Echarnos por fin Nuestras picaditas Vamos a hacer una salsa Ah, va Obviamente es necesaria Para toda garnachita Todo sí Ocupa su picante Quiero esta La vamos a hacer Molcajeteada ¿Es típica de aquí o qué? Pues mira Como es molcajeteada Yo lo pensé un poquito Como las que están allá Para abajo Sí, obvio Con un poquito de tomatito Así todo tatemado Ah, mira Traje chile costeño Bueno Sí Vamos a darle Este, de hecho Me lo mandó mi abuela De allá Excelente Entonces tiene un buen picor Y también le puse Un poquito de chile piquín Chile piquín, sí Para que traiga lo de Acá de Monterrey Sí A licuarse Y dices que no tienes práctica No, yo te voy en multimedia No, no, no Traes don Traemos, no, traemos Pero vamos a poner A ver Aquí me vas a ayudar tú Porque pues traes Traes fuerza acá Futbolera Va Mira, vamos a poner Un poquito de sal En el mocajete Y todos estos Chilitos Costeños Con el piquín Y unos ajos tatemados Va A moler, ¿no? Sí, sí, sí Dale una buena molida Todo eso tenemos que Convertirlo en pasta Entonces me decías que El primer mundial En el que estuviste Fue en el del 2014 En Brasil Sí, me tocó En el de Brasil Me tocó Estuviste en el famoso No era penal Estuve en el famoso No era penal Pero jugaste en ese partido Sí, jugué en ese partido Con como Treinta y tal Minutos yo creo No manches Y me tocó ¿Y qué sentiste? O sea, cuando estabas Cuando pasó Estabas en la cancha O estabas en banca No, en la cancha En la cancha Sí, en la cancha Horrible No, manches Este está indifícil Que se mueva Pero Sí, es que está Tratamadito Huele a aplicarle Un poquito más De fuerza Nada más Así, ¿no? ¿También estos? Sí, sí, sí Sí, no Yo creo que Top sucesos históricos En la historia mexicana El no era penal Sí, es Sí, es un sujeto Muy recordado Porque según yo Bueno, lo que muchos dicen Yo estaba todavía Muy pequeño ¿Cuántos años tenías? Este No, no me vayas a matar Como nueve Güey, yo estaba jugando Mundial Tú tenías nueve años Sí, ¿no? Yo descubriéndome la pinga Y tú ya Tú tirando a Robben Sí, yo no Oh, güey Creo que sí Ya me sentí un poco veterano Ahora sí, güey Legendario diría yo Legendario Sí, legendario Como los que juegas En el play, ¿no? De que los legendarios ¿Cuál play, no? No, sí, justo ¿Cuál play? ¿Qué es eso? A ver, échame la mano Con los estos Porque A ver Ya me dio pena Ya se volvió Ya se volvió Vente lo de la mano Eres bueno Tres prácticas Te hubiera puesto a patear Ahorita vamos a ver vino Con los pies Ah, con él sí me rifo Pero entonces pasó eso En el mundial Sí, el de no era penal Me tocó estar ahí Ah, te decía que según yo Tengo entendido que eso En gran parte Influyó en que no pudiéramos Seguir avanzando Sí, pues literalmente Ese fue el gol que nos dejó fuera Estábamos 1-1 Y en ese penal Es el 2-1 Y nos dejan Nos dejan fuera De los octavos Oye, pero cuando entraron A ese partido ¿Se sentían seguros? ¿Lo habían ganado? Veníamos bien O sea, el equipo venía bien La verdad O sea, era Se había hecho un buen Comienzo de mundial Se había ido bastante bien Y sí Sí, obviamente La mentalidad Y las ganas Eran de pasar A avanzar Obviamente Cuando pasa eso Obviamente es una Frustración terrible Y al final del día Tienes que asimilarlo Son golpes De la vida difíciles Sobre todo Pues por el tema De que, como te decía No es una magnitud Mucho mayor A estar en un equipo Por ejemplo Ahí representas a todo el país Y todo el país Literalmente quedó fuera Sí, no Toda la afición En los grados Decepción a mucha gente O sea, el ambiente Estaba increíble Se había empezado bien Se había empezado ganando Entonces Sí, fue algo muy cabrón No manches Qué pesado Pero como quiera Ese, al ser tu primer mundial ¿Tú cómo lo sentiste? O sea, cuando ya empezaron Disfruté Yo creo que Lo disfruté muchísimo Ese fue el que más disfruté La verdad El de Rusia No lo disfruté tanto Pero el de Brasil Fue el que más disfruté La verdad Me gustó mucho Había mucho ambiente Obviamente O sea, era Brasil Y la verdad Que hicimos un buen mundial Pese a eso Creo que se hizo un buen mundial Y disfruté mucho Mi experiencia mundialista Y obviamente Ya era Pues un sueño más cumplido Entonces Sí, fue algo muy Muy padre para mí ¿En ese momento Qué director estaba? Miguel El Piojo Sí Miguel Herrera Que después estuvo aquí Con nosotros en Tigres Pero sí era él En ese mundial En 2014 No manches Sí Me acuerdo los memes Que salieron de ahí Cuando Cuando festejaba Sí, porque justo También fue cuando Memo Salió San Memo y Chua Contra Brasil Sí, San Memo Sí, contra Brasil Atajó todo ¿Tú también estuviste en ese partido? Sí, sí Estuve en ese partido Estuve en la banca Ah, estuviste en la banca En la banca Pero vi cómo atajó todo Para con Memo No manches Es que impresionó Sí, sí Se rifó En los mundiales siempre Siempre tiene ese punto De que sale en los mundiales Renace Y se reinventa el cabrón ¿Qué teoría tienes? Yo creo que Memo Chua es reptiliano No sé Yo pienso que la motivación Que él adquiere Dentro del mundial Y también la confianza Que se tiene Creo que ya lleva Cinco mundiales Sí Entonces imagínate La confianza que trae Cuando le toca un partido Complicado en el mundial Obviamente Él trae esa experiencia Muy cañona Sí, ¿no? ¿Con quién es el De los jugadores De la selección Con quien mejor te llevas O te has llevado Al compartir canche Y así La verdad que Sé que tengo muchos Compañeros Excompañeros Amigos Yo creo que con los que más Hacía grupo Siempre fue Héctor Herrera Carlos Vela Cuando me tuve la oportunidad De compartir con él Giovanni Dos Santos Diego Reyes Yo creo que Y Diego que está aquí conmigo Entonces Creo que son de los Compañeros Amigos Que más se ha dejado La selección Yona Dos Santos Los hermanos Dos Santos En general me dio muy bien Con ellos Porque con yo Juego en Villarreal Y Yona también Estuvo un tiempo en Villarreal Yo después me fui Pero compartimos Un poquito Y yo en la selección También Entonces la neta Sí me dio muy padre Con ellos ¿Tú crees que como quieran Al haber pasado por Europa Como que eso te dio O sea justamente Como que les da más renombre A los jugadores de México? En una carrera Pues es que el fútbol Es como en todo Obviamente entre más logros Alcance Entre más experiencias tengas Como podríamos decirlo En la vida normal Es entre más currículum O sea tu currículum Pues obviamente Ayuda dentro de todo Y sí pues obviamente Da otro estatus Dentro del fútbol Y eso está súper chingoso Ya Porque Yo siempre me he preguntado eso ¿Por qué Europa Es como que Están los mejores del mundo En Europa Obviamente ¿Alguna vez te tocó Enfrentarte No sé Contra Cristiano Contra Messi? Cristiano, Messi Ambos Me tocó los dos Cristiano, Messi Xavi, Neymar Iniesta Gareth Bale Ok O sea me ha tocado Jugar gracias a Dios Contra Esas figuras ¿No? Luka Modric O sea me ha tocado Muchos jugadores Griezmann ¿Y contra quién crees Que es el más difícil Que te has enfrentado? No es el más difícil Pero el que más disfruté Fue contra Messi Obviamente Bueno no me refiero a difícil En el juego Como de que Este no me lo puedo llevar Este no Ramos Daniel Alves No sé Tienes jugadores Muy muy buenos Dentro de la liga española En la época En que yo estaba Los del Madrid También Carvajal Sí o sea Neta Sí es Es un nivel Muy muy chingón Y enfrentar De ellos Pues está padre Ya No manches Cuando te enfrentaste Contra Messi Por ejemplo Fue en un partido De selección No Villareal Barcelona Y Rayo Barcelona ¿En qué año era? 2014 2013 Era como que el prime prime De Messi No Messi estaba volando Messi era imposible De frenar No manches ¿A ti qué posición Estabas en ese partido? En ese partido Me tocó extremo Ahí jugaba extremo Todavía Entonces No me tocó marcarlo Gracias a Dios Fue como que No hay defensa todavía Entonces La neta Que se rifen otros Sí Es muy difícil Es muy difícil No ¿Tú crees que O sea Porque hay muchas Aquí entre amigos Lo hemos hablado Que creemos que Muchos de los jugadores No quieren ni tocar a Messi Donde saben la Imponencia No es que no lo quieras tocar Es difícil detenerlo O sea No es que no queramos Es que no se puede No es que Detenerlo es complicado Entonces No es que no lo quieras Tocar O no Simplemente que Pues agarrarlo Está difícil Sí No Entonces Sí está medio Medio cañón Ah mira Si ya se hizo más rápido Sí El chile estaba complicado Sí Porque la piel Está más rugosa Ajá Por si está más rugida Oye hablando de primes ¿Tú crees que Tu época O bueno No sé cuál dirías que Haya sido tu Tu pick o tu prime Como le dicen O crees que estás en ello A ti mismo No no Yo creo que fue Por ahí 2015-16 Cuando estuve aquí en Tigres Cuando llegamos A la final de Libertadores Ok Ganamos la liga Sí Yo creo que 2015-16 Yo creo que posiblemente Tuve mi Mi mejor rendimiento Y también cuando físicamente Obviamente me sentía Mucho mejor ¿Sabes? No Ahora creo que Estoy muy bien O sea Para el tiempo Que llevo aquí en Tigres Jugando Y los partidos Que he jugado Gracias a Dios Las lesiones Me han respetado bastante Que eso es súper importante Las lesiones Sí Creo que todavía ¿Has tenido una sí Que te haya marcado O sea Que te haya dejado Fuera del campo Bastantito tiempo? No me dejó Tanto fuera del campo Pero sí me operaron Fue de la nariz Ok Me dieron una patada En un partido de De Conca Champions Y me fracturaron El tabique Y todos los huesos de nariz ¿Y qué dijiste? Un rino de una No No La neta No Lo hubiera hecho Lo hubiera hecho No aproveché Ok Tuve una operación de nariz Pero no paré tanto No sé si paré Como dos semanas Y me puse una Una máscara Y jugué ¿Te imaginas que vuelves Ni siquiera a juego? Campo entras Guiñac La nariz así Sí No Se siente bien feo Porque la neta Me puse una Una máscara Te hacen una máscara De fibra de carbono Y con eso puedes jugar Ah ok Por eso ves Esas las traes Sí Es porque tienen Chingada la nariz Te hacen una Una mascarita de fibra Y con eso estás adentro Esa fue yo creo que la La más grave Algún desgarre y eso Pero eso es un poco más normal No gracias a Dios Ya claro Operaciones de Todavía no Todavía no No pues ojalá No que bueno Ojalá y que no Esta ya está perfecta Esta no Sí porque pues justo te digo Queremos una textura así Martajadita Ya nada más vamos a ponerle Cebollita picada Que pues ya la tenemos asada Y Un poquito de sal Vamos a exprimir Sí Ahorita la probamos Su juguito de limón Pues era unas 1800 gotas 1800 gotas Es del pacollazo Sí Ahí está Un poquito de aceite de oliva Oye como quieran Te gusta ver tiktok O sea Veo veo Sí o sea Sí soy Sí consumo tiktok Como por así decirlo No tengo cuenta Ni hago tiktok Pero obviamente Sí lo veo Estaría chido ¿no? ¿Bailes? Imagínate No soy malísimo Haría Yo creo que De algún otro tipo Pero de bailes No la neta no creo O de fucho De fútbol A lo mejor Hay unos Truquillos O unos consejos Arbajadas Y tetos No es que Inventa tu personaje Aquí no Aquí no es la defensa Aquí Tengo que inventar Lo que no me llevas Como tu comba ¿No? El Javetas ¿Jalarías a grabar con él? El reto Sí Posiblemente Creo que ya ellos son muy pro En el reto Entonces Por más de que Seas profesional Ellos se la viven haciendo eso De hecho Están todo el día En la portería Están todo el día Como pateando En la misma zona Y ya sabes No te vas a patear Y pues O sea Creo que están muy pro En el reto Pero sí Algún día De hecho Hoy tenemos partido Ah sí Pues quieres ir Ahí llego Nomás dime dónde Y ya Me imaginas Chicos Contrate talacha De repente Tengo amigos Camaradas Que los voy a ver De repente Jugar así como Invitan a sus partidos Oye pero nunca Desde que empezaste En el pucho Acá profesional Nunca te ha sido Así una reta de barrio No sé Cuando me siguen Juego a mi pueblo Y eso sí Juego con mis amigos Y eso O sea Porque pues sé Que le van a dar Ranking O sea No me van a meter Un pato Sí Porque el riesgo Es lesionarte Jugando una talacha O sea Ese es el problema O sea Realmente creo que No se puede Pero Pues con amigos Y familia Y eso Cuando voy a mi pueblo Sí Sí me rifo Aquí pues la verdad No nunca he jugado En el pato En el cancho No El otro día O sea Jos Mi hermano También hace contenido De fút Fuimos a una Reta aquí De Pues de barrio Aquí a unas canchas Y llegaron en el tobillo Y tuvo como Dos semanas Fuera de los partidos ¿Ves lo que te digo? No No Imagínate a ti No No puedo permitirme eso Sí Qué peligroso Ahí está Sí Entonces Sí he visto que tus amigos Tienen ahí Retos En TikTok Estaría muy curado ¿Tienen Tienen una cancha En específico Donde graban o qué? Sí Esa ya para Para el centro Se llama Desde ahí O sea Pues es una liguilla Pues No sé por qué No quiero prender esto Se quedó sin gas No No ojalá Tengo otro de repuesto No Mikey Tengo el azul Esto no estaba planeado Esto no estaba Ahí le cuesta De mientras Son dominadas ¿Has grabado con Jabetas? Sí Es que del equipo Lo tenemos con él Ah Están con él Ajá O sea Porque él Le gusta el fútbol Y todo Es muy bueno Pero hasta él mismo Lo dice O sea Va a los partidos Es por divertirse Y por sacar el contenido Ah obvio Ya vive de eso Sí obvio Entonces Digo o sea Si nos gusta jugar bien Y todo el rollo Pero como quiera Obvio él saca su contenido Ahí Ajá Sí lo agarramos de cura No nos enganchamos tanto Digo hay otros Los que están en el equipo Que están en el equipo Que no hacen contenido Que sí se enganchan Y están en pelear Y ustedes están de cura ¿No? Sí Y la llevamos de encuentro Ah Con madre Entonces mira Vamos a ir calentando Otra vez aquí el comalito Para poner las picaditas Ajá Y acá tengo Lo que te venía diciendo Que usé como de Asiento o manteca Que es con que traía El chicharróncito Ah El chicharrón de la Ramos Sí Exacto Entonces Vamos a poner esto aquí Salsitorito para el final Y pues le vamos a poner El atropelladito ¿No? No Sí quedaron bien O sea A menudo La mía tiene como Una flor en medio Ya ni distingo Cuáles eran las tuyas Esta creo Ahí Pues ya les combinó Masa es masa Sabe Vas a ver bien Vas a ver bien Pero ahorita que estábamos Hablando de Pues un poquito Como que de mame Lo del mezcal Y así ¿Qué planes tienes? O sea ¿Cómo te gustaría ya Después de que te retires? O sea No sé La verdad que Últimamente Lo he pensado un poco más Porque obviamente Se va acercando La fecha El tema del retiro Que es algo que todavía Creo que no No he digerido muy bien Porque es complicado Creo que Después de toda la vida Hacer una sola cosa O más bien Dedicarte a algo Ajá Dejarlo de la noche A la mañana Creo que es sumamente Complicado Entonces No he pensado tanto Creo que me gustaría Más como Empezar a Aprender un poco Acerca de hacer negocios Y hacer otro tipo De cosas La verdad Pero todavía no No empezar a sacar Mi mezcala A lo mejor Hacer un libro Me llama la atención ¿Neta? Sí Wow Sí hay varios futbolistas ¿No? Que lo han hecho Sí algunos tienen No sé cómo sería el mío Pero sí tengo idea Un poco de que hablaría Obviamente De fútbol A lo mejor La guía de Ligue 2 Por Javier Aquino Creo que tenía ahí pendiente también O sea hablar un poco acerca de mi historia De mi vida Por ahí Dar conferencias ¿No? A lo mejor no sé qué tan bueno pueda ser Para dar conferencias Pero podría ser Quería hacer un documental En algún momento ¿Neta? ¿Como de qué estilo? Así como que Tu historia Estilo de dónde soy De dónde vengo Lo que hice en mi carrera Y cosas así De pronto Voy a hacer algo Más adelante Sí estaría bueno La verdad Sí sería algo Por ejemplo Que yo vería No sé si Me iría tanto Por ver si les gusta O no Simplemente es como para mostrar Un poco de lo que De lo que pasé Para llegar aquí Entonces Estaría Estaría interesante Sí como Pues de hecho Por ejemplo Messi y Cristiano Creo que tienen su película Sí Obviamente Los conocen todo el mundo Y obviamente sacan algo Y es Todo el mundo quiere ver Obviamente Pero bueno Con que lo viera mi familia Me doy por bien servido Ya Intentaría sacar algo así Estoy todavía Pensando en qué En qué hacer Oye de hecho Cuando Este Esto es algo Como que siempre Me he preguntado En el mundo pues Del fútbol ¿No? Porque pues principalmente Es un deporte O sea eso Todos lo entendemos Y yo creo que La única diferencia Que hay entre A mi perspectiva Entre un partido Acá en un estadio Y unas retas De barrio Es que pues en el estadio Está la afición Hay todo Una liguilla Estructurada Hay entrenadores Hay marcas Metiendo dinero Así la madre Pero el sentimiento O sea de llevarse la bola Patearla Y anotarla en la porte O sea es el mismo Que los que tenemos Acá en la red Obviamente Cada quien tiene Sus Sus ilusiones Sus Pues Sus metas Sus No sé Sus formas Sobre todo De disfrutar el fútbol O sea al final de cuentas Lo disfrutas Haciendo una cáscara O Si tu vida Fue ser profesional Y logras hacerlo Obviamente Vas a disfrutarlo al máximo Como no sea A lo mejor A ti en la cocina Es lo que te gusta hacer Lo disfrutas y cocinas aquí O En un restaurante O no sé Tú lo estás disfrutando Al final del día El fútbol Es lo mismo Al final Los que juegan En el barrio En eso Todos empezamos ahí Ya al final de cuentas De ahí nace Y de ahí lo disfrutábamos El sentimiento nace ahí Es la realidad Claro Cuando te conviertes En profesional Creo que Conlleva muchas más responsabilidades Pero igual Sigue siendo fútbol El fútbol Al final de cuentas Es Sí pero justo lo que iba Es de que Muchos a lo mejor No se imaginan Lo que luego Es que te llegue Pues la fama Al ya ser profesional Sí la fama Es algo difícil De manejar Tú cuando empezaste A jugar Obviamente Pues te gustaba Lo de ser profesional Pero te imaginabas Cómo iba a ser Más o menos O sea lo de la fama No la verdad Que eso lo O sea eso me di cuenta Ya que estaba Siendo futbolista Pero la fama Es algo Creo que De lo más difícil De manejar Dentro de ser futbolista Porque al final de cuentas Dentro de una cancha Tú sabes lo que estás haciendo O sea porque tú juegas Y vives por eso Y entrenaste para eso Y es tu sueño Pero la fama Pues es algo que te llega De la nada Y a veces no sabes Cómo manejarlo Ok Al final de cuentas Que un día Nadie sepa quién eres Y otro día No sé Miles de personas Sepan quién eres Y tengan Por así decirlo El derecho De opinar Acerca de tu vida O sea Sí es medio complicado Porque al final de cuentas No siempre van a hablar bien de ti Sí claro Que eso es complicado Que chido fuera Que ah Por el tiempo fuera positivo Y ah Lo disfrutas Pero pues ahí Porque eso lo tienen En el partido Cómo Como destaxen el partido Es cómo van a opinar Entonces hay momentos Difíciles O sea Hay momentos difíciles En los cuales hay que Saber manejar Esa fama Claro Y también que no Pierdas piso Realmente Porque eso es Medio complicado También Claro Sí que puede llegar A pasarlo mucho Especialmente Sí claro Tienes todas las facilidades Del mundo Y pues La cabeza se te va Y a tu esposa Me decías que la conociste Aquí no Sí mi mujer es de aquí Ok De hecho vive cerca de aquí Su familia Ah neta Sí Se llama Andrea 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 Garza Sí la conocí aquí Y ahora tenemos una bebé De un año y tres meses Entonces solo tienes Una hija Una hija Sí Mi primera hija Y que si ella Cuando crezca Te dice que quiere meterse Al pucho acá La apoyarás también Sí que sea lo que quiera O sea Ni siquiera solo por Ni siquiera solo fútbol O sea todo Que sea lo que Lo que desee Siempre la voy a La voy a apoyar Obviamente Y si se mete al pucho Serías como Así de estricto Como tu mamá Sí obvio No porque creo que El ser así También te va forjando Como una cierta disciplina Una cierta exigencia Sí Que de pronto si no la tienes Como que te relaja Sabes como que Me vale Voy bien Voy bien O creer que lo haces todo bien Pues La neta no Entonces creo que Sí ser exigente también Con ella En el ámbito que le toque Ya En el que elija Nada pues está chido Yo creo que todos Quisiéramos unos O sea Un papá así O sea Un papá exigente Sí Que se preocupe Por cómo Cómo vas Sí porque todo lo que Tu papá te dice Después de los partidos Pues es por Para mejorar Para mejorar Justamente Ah mira también No te mencioné Pero hice unos frijolitos Refritos Refritos excelentes Traen epazote Esto va a quedar muy bien Entonces vamos a ponerlo De base Es garnacha Garnacha pura Tenemos aquí Y miren La idea justo De cuando ya ponemos La manteca O el asiento Unas picaditas Es que justo Este así burbujeando Así burbujeando Esa es la que pone Encima el frijolito Es la clave Es lo chido Frijolito Una buena base También esta Y ya encima Del frijolito ¿Qué tal? ¿Te parece bien? ¿No? ¿Esa cantidad? Para poder probar El atropellado Exactamente Ya viene el atropellado O el guiso Que ustedes quieran ponerle ¿Qué tal? ¿Qué bien? Es una buena bomba Para hacer Tempranito ¿No? Algo bien Algo que no comerías Todos los días No, todos los días No podría Pero algún día Sí, sin duda Oye, ¿y tú ¿Qué comes antes De un partido? ¿Qué es lo que te gusta Echarse? No, antes de un partido Normalmente estábamos En el hotel Concentrados Entonces Tenemos ciertos Cierto tipo de alimentación Que es muy Muy Básico Sano O sea, no se imaginen Algo especial Ok Literalmente es pasta Arroz Pescado Pollo Todas las verduras Del mundo Y agua Natural O agua de limón O así Normalmente lo que ingerimos Mucho es Es carbohidrato Que es arroz O pasta Ya para tener energía Sí, para la energía Para el juego Se come cinco horas Antes del partido Para estar Preparados A la salada del juego Al full Sí, al full Y ya Pasta Básicamente es eso Ok Pasta Un poco de arroz Y mira Quino Pues la idea Es que le pongamos Un poquito de quesito Este aquí ¿Este cuál es? Este es queso Oaxaca Este le voy a poner Dale, échale También traje un poquito De queso cotija Ok Porque podría recordar Un poquito Como al queso fresco Que venden para allá En Oaxaca Sí, queso fresco Pero el que tú quieras Realmente No hay problema Un poquito Y un poquito Y pues la salsito También No, salsa obviamente Nada más Algo así Aparte quedó buena Y quedó picosoto Sí Está bien Como quiera Lleva bastantito queso Entonces antes de un partido Siempre van a concentración Aún y sea aquí en el estadio Sí, aún sea en Aquí en Monterrey Sí, vamos a un hotel Ok Nos quedamos ahí Toda noche antes Y el día siguiente Puedes despertar Desayunar Eso que Descansar Comer ¿Qué sentido tiene? O sea, hacerlo de la concentración El que tengas los cuidados Necesarios O adecuados Previo a un partido Ahí puedes estar Ahí pueden vigilar O no vigilar Pero sí Decirte que comer Que no comer O que no te enfermes Del estómago A lo mejor Si vas una noche antes Por unos tacos O algo así ¿Me entiendes? Entonces ahí pues Ya tienes el cuidado De lo que comes Y todo Y pues duermes bien Nice O sea, tienes muchas Sí, porque luego Ajá No es como los partidos Que nosotros vamos a Que llegas directo ¿No? Sí Que eso tu compa Llega con unas rufles ¿No? No, no No, igual Si tú comes Y estás acostumbrado a eso Pues te lo puedes comer Pero normalmente No es lo correcto ¿Cuál dirías Que es tu ritual Para antes de un partido? O sea, así muy Muy Javier Aquino Ya en el estadio O literalmente en el hotel O pues En el hotel O desde un día No, en el hotel Nada, la verdad Paso acostado Viendo una película O ahora tenemos Un grupo de compañeros Que nos juntamos A ver A jugar Mario Kart En el Switch Ok Entonces Eso hacemos Jugamos previo Al partido Mario Kart Me doy terapia Normalmente Masaje Estiramiento Y ver una película A ver Ya lo más chill Que se pueda Sí, sí Lo más tranqui Ah, va Pues mira ¿Te parece si lo pasamos A probarlo? Sí, así Amigos Aprovecho Aprovecho todo No, está muy buena Muy buena Te dije Qué chida No, es muy rica No, es que Como dato curioso Esta colaboración Se dio Por un mensaje De Instagram ¿Sabes? La cantidad De tiempo Que estuvimos Pensando ¿Cómo traemos A jugar De Tigres? No, hay que Habla la tal La tal Y de que un día Me meto a mi Insta Después de que Ganaba la de Campeones de Campeones Y vi que subiste Porque ya te seguía Y vi que también Me tenías en Se siguen mutuamente Y yo No manches Pues ya le mando mensaje Sí No, y me esperé Porque dije Nah, ahorita está Con la euforia Del campeonato Va a tener muchos mensajes Y ya ¿Qué fue? Jueves por la tarde Nació nuestra amistad Que va a durar años Este De hecho Voy a ir al partido De aquí Vamos a sacar un escal Vamos a sacar un escal Y un restaurante Ah, tenía bueno Así de sencillo A veces Piensan que es más complicado Pero Sí Oye, no La verdad Muchas gracias Qué bueno Que aceptaste A venir aquí A mi cocina Mucho gusto Y que también Compartimos como que Esa Pues ¿Cómo se puede decir? Orgullo De que también Venimos de Oaxaca Sí, obviamente Bueno, yo no vengo Estuvo chido Me gusta Sí, sí Y de verdad Pues gracias por la invitación No suelo hacer muchas Cosas como Como estas Pero cuando las hago Es porque no sé O me latió O tengo el tiempo El espacio Y digo Ah, pues voy Me río Ah, qué chido Y también que te diste el espacio O sea, el tiempo justo Sí, ahorita Justo me tocó Y ayer porque Estaba en mi casa O sea, ahí me quedaba un poco lejos Ah, ya, ya No hay problema Dije, no Creo que mañana queda mejor Porque está aquí cerca Sí, sí, sí O sea, el estadio se queda cerca Con ganas Algo más te quieres opinar Acerca de la picadita Están muy buenas Las picaditas Se las recomiendo Ahí cuando las saque a la venta Ya Le consuman bastante Y la neta Pues no, me dio mucho gusto Estar aquí contigo Esa también quedó buenísima Sí, está bien chida Es una buena bebida Y me gustó la experiencia De estar aquí un rato En la cocina Gracias, Quino Gracias Amigos Javier, Quino Coman rico Jueguen fútbol Sanamente Este, luego no quieran pagar multas Les mandamos un abrazo a todos Espero Muchas gracias Y ahí nos vemos En una próxima receta Amigos No podíamos irnos obviamente Sin que nos firmen la playerita Sí, ya Aquí le vamos a poner la Es que mi idea es Obviamente Sería un honor Que siguieran viniendo Pues Jugadores de Figures Este Y pues se llene toda la playera Y ya al rato la vendo, ¿no? Porque Porque devuelvo de la tanda Entonces Sí, entonces tienes que Ándame para asegurarte Quiero una Jeep Entonces No voy a llegar mal Pásame Pa